Un nuevo horizonte que despierta, una mañana nueva, un sol que se asoma, esperanza. Un puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan fuertes. Tira el viento las nuevas semillas, deja que la tierra traiga la alegría con la nueva vida. Es tiempo de mirarnos, celebrar la vida, acompañar tus pasos, siempre. Tengo una canción, y dos manos para abrazarte, yo quiero darte todo lo que falte. Se abrirán fronteras, se guisarán banderas, y en cada rincón estoy con vos. Oh, 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 estoy con vos. Oh, 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 estoy con vos. Un nuevo horizonte que despierta, una mañana nueva, un sol que se asoma. Esperanza, un puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan fuertes. Oh, 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 oh. Tira el viento las nuevas semillas, deja que la tierra traiga la alegría con la nueva vida. El tiempo de mirar, celebrar la vida, acompañar tus pasos siempre Tengo una canción y dos manos para abrazarte Yo quiero darte todo lo que vale Se abrirán fronteras, se guisarán banderas Y en cada rincón estoy con vos Oh, 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 estoy con vos Un nuevo horizonte que despierta Una mañana nueva, un sol que se asoma Esperanza, un puente que te acerca Una huella que florece Las manos que se aprietan fuerte Oh, 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 oh Tira el viento, las nuevas semillas Dígame que la tierra traiga la alegría Con la nueva vida El tiempo de mirar, celebrar la vida Acompañar tus pasos siempre Tengo una canción y dos manos para abrazarte Yo quiero darte todo lo que falte Se abrirán fronteras, se guisarán banderas Y en cada rincón estoy con vos 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 Un nuevo horizonte que despierta Una mañana nueva Un sol que se asoma Esperanza Un puente que te acerca Una huella que florece Las manos que se aprietan fuerte Teo Oh